Santo Evangelio, jueves 30 de abril de 2020 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51 Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y acepta su enseñanza viene a mí. Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre, solo ha visto al Padre el que procede de Dios. Os aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 84